Mi corazón estaba así, porque tú no estás Si le faltas tu amor, tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas, pronto y junto a mí Pasaré días enteros, por tu venida ¿Qué quieres, muchachita? Que al mirarte se suma sus venas En mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Y con generación dos, lo paraste Mi corazón está vacío, porque tú no estás Si le faltas tu amor, tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas, pronto y junto a mí Pasaré días enteros, por tu venida ¿Qué quieres, muchachita? Que al mirarte se suma sus venas En mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Tenerte siempre junto a mí En mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí En mi vida, mi obsesión es tenerte Para generación dos, aplauso público Buenísima onda, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amiga? Dime, por favor, mi estimado amigo ¿Cuánto tiempo tiene ya de existir Generación dos acá en Apastepeque? Bueno, en primer lugar Queremos enviar un saludo a todas las personas Que nos están viendo Y gracias por estar en Sintonía de Canal 12 Y gracias a ustedes también Por estar en este bello lugar Pues nosotros queremos decirle Que generación dos Nacimos en el 2000 Ya vamos casi para 13 años Y ahí estamos en la lucha Ahora, esta canción que cantaron Es parte de la producción que ustedes tienen En Cabal, en este momento Pues estamos en grabación Y estamos produciendo Nuestra primera Nuestro primer disco De esto se llama Muchachitas Nuestro primer sencillo Esta canción es viejísima De acá de Saludor, ¿verdad? Muchachita ¿De quién tocaba Muchachita? Compacto Compacto, ¿verdad? Donde estaba Freddy Celada Y cuéntame, amigo ¿Usted cómo se llamó? Y le tengo una pregunta a usted Estamos hablando con Edwin Hidalgo Entonces, queríamos preguntarle ¿Cuánto tiempo tiene usted De formar parte de Generación dos? Aproximadamente un año ¿Un año? Sí Perfecto ¿Y usted, amiga? Igual Aproximadamente un año ¿Son hermanas ustedes? No No son hermanas Ok, perfecto ¿Por qué se llama Generación dos? Bueno, Generación dos Porque venimos de generación a generación Quiero contarles que Pues Generación inició Como un grupo de cuerda Y luego, pues, nuestros antecesores Nos cedieron la oportunidad Comenzamos a meterle cosas electrónicas Y hasta el hecho Que hemos llegado Pues ahora Trompeta, saxo Y ahí estamos en la lucha Perfecto ¿Dónde puede contactarnos a ustedes? Mi estimado amigo Pueden buscar Vía Facebook Como grupo Generación dos O, pues, en nuestro correo CiroArro Arroba Yacu.es Perfecto ¿En YouTube También nos pueden encontrar? Claro Ahí nos pueden encontrar Hay muchos videos del grupo Y ahí, pues, puede ver Lo bueno Claro Como Generación dos Perfecto Generación dos Es parte Que está acompañando En Guadal Salvador En la música Usted no se despegue De la pantalla Y vamos a darle paso A mi buena amiga Lorena Mejibar Que está en estudio En esta oportunidad Lore, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenido